de la muerte de Marilyn Monroe, según difundieron los dueños de la funeraria Abbott & Hust en Los Ángeles, que se encargó de los servicios de la actriz, que pues hay que recordarlo, era una bomba sexual, enloquecía a los caballeros, pues dicen, no quedaba nada de eso el día de su muerte. En la madrugada del 5 de agosto de 1962, Alan Abbott, que fue el encargado de recoger el cuerpo de Marilyn Monroe en su casa de Brentwood para llevarla a la morgue y luego enterrarla, dice, ahora, 43 años después, en un libro que editó, pues da bastantes detalles, y este libro se llama Pardon My Hurs, narra los entierros de muchos famosos de Hollywood, pero sin duda el de Marilyn Monroe es perturbadora, y asegura que aparentaba mucho más de 36 años, que es la edad que tenía cuando falleció, no llevaba ropa interior, tenía pequeños pechos falsos, mucho más pequeños que los que había visto hasta ese momento, se los ponía encima de sus senos naturales para realzarlos, tenía dentadura postiza, dice, no nos creímos que fuera el cuerpo de Marilyn Monroe, parecía una mujer muy envejecida, su cabello no había sido teñido desde hace mucho tiempo, no se había afeitado las piernas, al menos en una semana, sus labios estaban agrietados, y necesitaba manicure y pedicure, dicen que la encontraron ya con rigor mortis, de primer estado, en 6 y 8 horas, más o menos después de su muerte, es lo que calculan, el forense tuvo que hacer una reconstrucción del cadáver, que le llevó varias horas, para que pudiera parecerse al ícono sexual del cine, que todo el mundo adoraba, incluso tuvo que trabajar, explican en este libro, parte del cuello, para que pareciera normal el día de su funeral. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento, lo podrás disfrutar en los siguientes videos.